¡Aquí está Goopsie! ¡Guau, guau! ¡Y su cola saltarina! ¡Tienes la cola tortida! ¡Y estos son sus amigos! Widget y Walden ¡Yupi, sí, sí, sí! ¡Con sus inventos que no dejarán de sorprenderte! ¡Guau! ¡No hay nada que el juegérrimo de ECO 3000 no pueda hacer! ¡Descubre el fantástico mundo de Guau, Guau, Goopsie! De lunes a viernes, en Canal Panda